Tenía que venir. Sí, quería ver hasta dónde llegabas. Él es un niño todavía. Jugaste con mi destino y con tu vida. ¿Y tú? ¿Qué has hecho conmigo? Ahora sabes quién soy, qué cosas me hacen, cuál era nuestro crimen. Sí, ahora podrás comprender por qué huía de ti, por qué cambié mi nombre, por qué quieres desaparecer de tu vida. Y ahora tú también sabes quién soy yo, cómo era mi amor. Nunca creí que cumplirás tu juramento. Estabas segura de que me ibas a olvidar. Si era eso lo que buscabas, ¿por qué no me dejaste morir? Porque empecé a quererte como me querías. Así, dispuesta a cualquier sacrificio, dispuesta a enfrentar la condenación del mundo, los remolcimientos. Todos, todos. ¿Me crees ahora? Gracias. 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 Gracias.